¡Hola familia! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos un día más al canal! ¡Bienvenidos un canal! El Festival Medieval de Ita es una fiesta de interés turístico nacional que se celebra el primer sábado de julio en la localidad española de Ita, en la provincia de Guadalajara. En la plaza hay un calabozo donde permanece cautivo un muñeco. Clara alusiona la vida del arquipreste de Ita, quien estuvo preso durante una época de su vida. El Festival Medieval de Ita donde ponen un montón de puestos y es precioso. Y hacen una batalla con caballos, súper bonita de caballeros. Si os mola así el rollo de lo medieval, los caballeros, todo el mundo vestido medieval, este es vuestro pueblo. Pero bueno, si lo queréis ver, así como lo vamos a enseñar nosotros, pues también está súper bien. Ita fue proclamado como uno de los pueblos más bonitos de España el 27 de abril de 2017. La iglesia de San Pedro pasó a ser el templo principal de la villa en 1791 una vez clausurada la iglesia de Santa María que fuese de arciprestal y mantuvo en culto hasta el siglo XVI. No se sabe exactamente el origen de la iglesia de San Pedro aunque se aprecian restos que podrían indicar un origen románico. Estamos en la guarida secreta donde guardan la bebida para la fiesta. A ver, una guarida. Si ahí hay cosas de las fiestas del pueblo. Oye, ¿habéis visto qué bonita es la iglesia esta de Arruida? Qué pasada. Está muy bonito. La iglesia de San Pedro de Ita. Me encanta, ¿eh? Chicos, ¿sabéis lo que nos ha pasado? Que hemos llegado tarde, nos hemos quedado sin torrenos. No nos han podido dar torrenos, yo no había. Estaban todos vendidos. Son de esos... Gigantes. Ya estaban todos reservados. Nos hemos quedado sin torrenos, pero hemos pedido otras cosas muy ricas. Cuatro. Oye, no, no, no. ¿Cuánto cuesta menos? Cuarenta por ciento. Esto no es todo. ¿Por qué? Ya me está teniendo el lío. No, porque la he visto, la de papá, si haces así... ¿Está más llena o qué? Están iguales. Están iguales, no sé, pero no he terminado. Bueno, bueno, mirad nuestra comida. Croquetitas, mixtas. Y mirad qué pedazo. Todo el cuerpo roto. Madre, ¿qué es algo? ¿Cómo te vas a poner? Quiero una. Pues venga, pilla. Eli, ¿a ti qué te gusta, hijo? Todo. Todo. Bueno, pues vamos a comer y seguimos visitando el pueblito, ¿no? Acá está la cata. Sí. Están buenas, ¿no? Están... Nada de mía. Están de muerte, pero sí. Está cata. Por aquí. A ver los huevitos rotos. ¿Cómo están? Esto está buenísimo. Está muy delicioso. Está muy rico, ¿eh? A chupárselo. Está súper rico. Esta señorita nos va a leer una cosa. A ver, ¿qué pone allí, Liz? Calabozo. Pero, ¿cómo sabés tú tanto? Sí. ¿Eh? Bueno, ya lo hemos enseñado, pero me parece digno de ver. Agüita. Ahí, justo. Ahí. Es donde hemos comido, en la plaza. Y súper bien. Después de la parada para comer, visitamos la iglesia de San Juan Bautista. Trata de un templo gótico mudéjar del que destacan su velo artesonado, su torre y la talla gótica de la Virgen de la Cuesta. Situada en lo más alto de la villa, es una construcción de estilo gótico inaugurada a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, que fue reconstruida en los años 50. Bueno, ¿qué te ha parecido el pueblo, papá? Muy bonito. A mí me ha encantado. Mira, tiene bastantes cosas, para lo pequeñito que es, tiene bastantes cosas que ver. Tenéis las bodegas, que no las hemos grabado. Algo hay que dejar para que lo veáis, que están súper bien. La gente en la guerra civil se refugiaba ahí, para que bombardearon un montón el pueblo y se destruyó el casco urbano. Y entonces se escondían ahí. Y es dignas de ver, la verdad. Lo que más sorprendido es que prácticamente nada de lo que hay que ver hay que pagar. La plaza es muy bonita. Luego podéis visitar también el museo, que hay en la parte de arriba. Hay muchas cosas. Para ser tan chiquitín, está fenomenal. Así que bueno, os animamos a que vengáis. Que si os ha gustado, pues le deis un like, os suscribáis. Y nada, nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!